que vas a saber de eso Yo soy Alex Anticol The New Generation Junto a mi padre Jairito Chimorato Empieza la fiesta ¡Estamos listos señores! ¡Vamos a ir! Tantanita bienvenido, vamos todas a bailar Con las manitas por arriba, yo bajito para atrás Tantanita bienvenido, vamos todas a bailar Con las manitas por arriba, yo bajito para atrás Con las manitas por arriba, yo bajito para atrás ¡Pa' todos los que toques! De Belín de Puerto Rico te caes ¡One, two, three, let's jump! Salta, salta, chuyapie, goza, goza, chuyapie Que la fiesta no acabe, ni la música pare Salta, salta, chuyapie, goza, goza, chuyapie Que la fiesta no acabe, ni la música pare ¡Saltando sin parar! ¡Moviendo, moviendo, 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 moviendo! ¡Eso! Salta, 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 bombito Mueven, 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 mueven con chiquita Izquierda, derecha, derecha, izquierda Con sentimiento y sabor ¡Vamos, Alexa! ¡Vamos, Alexa! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Manos arriba, manos abajo! ¡Una vueltita, sin cuantos mareados! ¡Con cariño y sabor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chuya, chuuya, chuuya, patita! ¡Chuya, chuuya, chuuya, patita! ¡Eso! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Posterita, bienvenido! ¡Vamos todos a bailar! ¡Con las manietas por arriba y un bajito pa' atrás! ¡Posterita, bienvenido! ¡Vamos todos a bailar! ¡Con las manietas por arriba y un bajito pa' atrás! ¡Para todos los tiktokers de mi lindo emprador! ¡We got these guys! One, two, three, let's go! ¡Salta, salta, chuuya a pie! ¡Goza, goza, chuuya a pie! ¡Que la fiesta no acabe! ¡Ni la música pare! ¡Salta, salta, chuuya a pie! ¡Goza, goza, chuuya a pie! ¡Que la fiesta no acabe! ¡Ni la música pare! ¡Sala, Ayana Degre! ¡And for all my other supporters! ¡Thank you so much! Desde Davey Producciones, Melody Records, 060 Studio, una combinación perfecta, de corazón a corazón. Marco Galarza, un DJ con creatividad única. ¡Guasapeate conmigo! ¡Guasapeate conmigo! 0988 1164 83